Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video aquí por el canal y bueno pues en esta ocasión os voy a hacer un repaso de este acuario ya que lo voy a apodar y quiero que lo vean así porque así es como lo quiero más o menos para cuando traiga los discos bueno no para cuando traiga los discos, más que nada la valesneria así que bueno antes de empezar como siempre te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suba así que bueno vamos a empezar y bueno chicos pues como pueden ver van de maravilla todos los acuarios y pues el levelfish también va bastante bien como pueden ver por ahí pero ahorita nos vamos, también van a ver videos de ese de ahí abajo pero eso creo que es mañana o ya lo vieron vamos a centrarnos en este acuario de por aquí como pueden ver está súper súper bien, va muy bien todo como pueden ver aquí está el escalar, el chulo ahí veanlo, está muy muy bonito y lo que quería que vieran es que la planta ahora sí ya está súper súper crecida ya tiene como tres semanas que no la puedo y eso era lo que quería pero a lo mejor ustedes me dirán que así lo deje, que se ve bonito pero no puedo porque si no puede que me salga una explosión de alga o algo por el estilo ya que las plantas requieren de volver a crecer y pues de volver a absorber nutrientes entonces si yo dejo las plantas así y que se vayan desarrollando normalmente lo que se vayan extendiendo y van a llegar a un límite y ya no van a empezar, ya no van a absorber nutrientes como debe de ser y eso yo no lo quiero entonces por eso les quería hacer un repaso rápido como pueden ver por aquí ahora en cuanto a los discos según ya vamos a poder salir el 15 ¿no? el 15 de abril no, sí, el 15 de mayo si no mal recuerdo o junio ahí ya no me acuerdo pero bueno el chiste es que ya falta muy poquito en cuanto a ustedes vean este video ya falta muy muy poco para que podamos salir de nuevo y entonces ya van a empezar a abrir así todos y pues ya voy a poder comprar los discos entonces pues ya ahora sí se viene la compra de los discos y también se viene una remodelación porque como yo les dije al principio que toda esta planta que yo metí aquí era para que no me saliera alga durante el ciclado pero la idea aquí es que se quede nada más la espada amazónica y la balisneria y toda la demás la voy a retirar ¿por qué? porque así como está ahorita el acuario hay muy 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 poco espacio de nado para los peces disco entonces eso yo no lo quiero también depende mucho de el tamaño de los discos que vaya a comprar porque si voy a comprar discos o sea un poco como a la mitad del escalar más o menos el escalar yo le calculo que mide unos 20 centímetros de alto entonces de 10 centímetros unos 15-10 centímetros que los compre pues a lo mejor y los voy a poder tener un tiempo así con el acuario como está pero pues después lo voy a tener que modificar pero no quiero eso yo lo que quiero es que desde el momento en que los discos entren al acuario se sientan a gusto y pues ya no modificarles nada y siempre esté el acuario así entonces es mi idea la idea es que pues obviamente la espada amazónica la voy a distribuir bien por todo el acuario para que pues se vea bonito obviamente voy a hacer como pequeños retoños y no toda monto nada yo sé que se ve muy bonito así el acuario y todo a mí me súper encantó como quedó así el primer montaje pero pues también hay que pensar en los demás peces y que pues también necesitan más espacio de nado porque si no así pues obviamente la planta ocupa bastante bastante espacio igual tan solo igual la hidrofilia la polisperma esta de acá se hizo un arbusto bastante bastante grande entonces por eso ahorita no me preocupa si por ejemplo la hidrofilia se echa a perder o empieza a perder un poco de color o cosas así porque pues en un futuro la voy a quitar y pues no sé a lo mejor se la regalo a alguien de ustedes o la sorteo o no sé ya veremos qué hacemos con toda la planta que saque de este acuario que lo que más voy a sacar va a ser la hidrofilia o sea toda y también voy a sacar alguna que otra espada amazónica porque como pueden ver ya se hizo muchísima en el acuario entonces igualmente y pues la nubia esa no se va este es mi bebé esa se va a quedar aquí sí o sí mírala a mí me gusta mucho es como que la consentida del acuario y bueno pues la ambulia igual pues estoy pensando en cuando pode el acuario que la ambulia por lo mientras la voy a pasar a la esquina de acá aquí la voy a pasar y estas agitarias las tres las voy a acomodar bien aquí junto con estas otras porque otra cosa que quiero hacer es que aquí se me haga un tapizado pequeñito de balisneria mantenerla cortada chiquita para que se vaya extendiendo que de hecho ya se va extendiendo bastante rápido como pueden ver hay varios racimos hay varios brotes nuevos vean toda esta esquina se está llenando por ahí abajo aquí al lado de la sagitaria de hecho salió otra aquí hay otra vean por ahí atrás también y bueno pues esa es más o menos la idea otra cosa también que voy a hacer cuando ya vaya a traer los discos es que voy a comprar otras como 4 o 5 anubias para pegarlas en los demás troncos porque los troncos pues se van a ver bastante en el acuario entonces es más o menos la idea que yo tengo y pues espero que quede bien entonces pues ahorita por lo mientras el acuario va súper súper bien no hay ningún problema vean aquí está el arco iris que de hecho ahorita prendí de nuevo la luz porque ya se había acabado el fotoperiodo pero dije tengo que grabar el video porque el día de mañana cuando bueno este video por ejemplo lo estoy grabando en un viernes ustedes lo están viendo hasta dentro de dos semanas y a lo mejor ustedes ven igual ya en los demás videos ya ven el acuario más podado pero pues por eso yo les quería hacer este video porque esto era lo que yo quería igual se ve bastante bonito ahí como es la salida del caudal del filtro y pues la balisnería vean que de hecho pues obviamente ya lo voy a podar un poco toda toda la balisnería para que se me siga igual extendiendo más rápido por todo todo el acuario y no se quede ahí estancada perdón para lograr ese tapizado pequeño en esta parte de aquí de la balisnería entonces son más o menos las ideas que yo tengo y yo creo que va a quedar igual bastante bonito ahora ahorita lo que luce mucho en el acuario es la planta obviamente y por eso se ve bonito pero cuando traiga los discos lo que quiero que luzca más son los peces y no las plantas por eso igualmente es que quiero que haya menos plantas y más peces y obviamente como los discos son más coloridos pues igualmente se va a ver muy muy bonito el acuario entonces igual yo quiero que estén bien aquí que se desarrollen bien y que pasen un buen buen rato de vida aquí y pues obviamente que pues lleguen hasta viejitos y que se mueran aquí entonces no es no es la idea como que traerlos y que se sientan encerrados sino que pues darles una buena un buen espacio de nado y un y una buena vida porque además de que ustedes saben que no son baratos son bastante bastante caros entonces pues hay que tener bastante cuidado con ese tipo de peces además de que también son muy delicados algunos porque son delicados yo creo que los que son de en estado salvaje pero como ya en cautiverio los han acostumbrado a muchísimas este a muchísimos parámetros o diferentes tipos de por ejemplo calidades de agua como PH, CH, etc pues ya se van acostumbrando y van estando un poco más estables dentro del acuario pero pues igual hay que tener aún así cuidado porque cualquier cosita cualquier bajón ellos lo resienten luego luego entonces eso no lo queremos y pues lo que queremos es que obviamente pues estén a gusto que estén bien y que pues obviamente no se nos vayan a morir porque como les vuelvo a repetir no son nada 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 baratos entonces pues más o menos la idea que yo tengo de de este acuario pues yo creo que va a quedar bastante bastante bien y pues la balizneria igual ya me está ocupando espacio de nado como pueden ver ya se ensanchó como unos 15 centímetros más o menos yo le calculo y pues igualmente la voy a podar y nada más dejar en la parte de atrás alta la balizneria y lo demás pues bastante bajito y a lo mejor y también estoy pensando en que si se quede la la ambulia o comprar que de hecho hay una planta vean esa de ahí atrás ahí se puede ver hay una que tiene la hoja bastante diferente que cuando la cambie pues ya les estaré diciendo y ustedes ya me estarán comentando qué tipo de planta es pero esa que están viendo ahí en el mero centro de su pantalla es diferente a la ambulia y la verdad nunca supe de hecho ahí ya se zafó un cacho vean no supe nunca qué tipo de planta sea pero bueno cuando ya podré todo el acuario pues haré otro video y pues ya se los estaré enseñando pero pues por lo mientras yo les quería hacer este pequeño repaso para que ustedes verán cómo va que va bastante bien el acuario las plantas se están desarrollando de una excelente forma y pues yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar no voy a alargar más el video espero que te haya gustado como siempre te invito a que te suscribas y también a que obviamente le des un muy buen like al video como siempre aquí abajo de mí te está apareciendo el último video por si quieres ir a verlo así que bueno sin más que decir adiós adiós